La siguiente nota es muy especial, disfrútela, tanto como lo hicimos nosotros. Hace más o menos ocho años venía con esta idea desde que estaba en la dirección de Icarl de armar el equipo de básquet, hizo un proyecto, y lo conocí a uno de los jugadores, Jorge Salazar, que ya jugaba hace muchos años en Resistencia, que sí, hace 18 años va a estar en equipo de Resistencia, y reclamando y demás, y fue Jorge el que siguió reclamando y pidiendo, hasta que alguien escuchó, y a través del gobierno provincial y Lotería Correntina, el año pasado se compran, y con el accionar, hay que decirlo, del ministro Valdés, se compran las 10 sillas de ruedas, que esa es la base de toda iniciación, son sillas caras. Sillas adaptadas al básquet, además. Son sillas especiales para la práctica de básquet, hay sillas especiales para la práctica de básquet, para la práctica de tenis y para la práctica de rugby. Y bueno, a partir de eso, jugadores hay muchos, o sea, o ganas de jugar tienen muchos. Tenemos un problemita de accesibilidad en nuestra ciudad, así que los que hoy ves acá entrenando son aquellos que por sus propios medios pueden venir. Hoy nadie puede tomar un colectivo y venir a la práctica, ¿no? Así que, pero bueno, vamos a ir avanzando y este equipo nace así, con muchas ganas. Hoy ya estamos federados y empieza el torneo nacional, la Liga Nacional de Básquetbol en silla de ruedas. ¿Esto se va a realizar dónde y qué equipos participan? Participan 34 equipos del país divididos en tres divisiones, las llaman, como si fuera la Liga A, B y C. Nosotros, por ser primerizos, entramos en la Liga C con 12 equipos, donde se va a jugar una primera fase en la cual estamos en una zona que compartimos con dos equipos de Tucumán y un equipo de Santiago del Estero. Y el día 12 y 13 de mayo jugamos el primer torneo que se hace el cuadrangular en Santiago del Estero. Quiero comentarte que sí, ya tenemos, seguimos con el apoyo del gobierno, el compromiso de un móvil, porque tenemos que trasladar 10 sillas de ruedas para jugar, más 5 sillas de ruedas de los chicos que habitualmente usan esas sillas. Otros caminan, pero con bastones, canadienses, muletas, porque toda persona que tenga una dificultad motriz se puede sentar a una silla y jugar. Mercedes, vos hablás del encuadre legal, de cómo se consiguieron las sillas de ruedas. ¿Cómo se arma el grupo humano? El grupo humano se arma por una necesidad, por unas ganas y una pasión de juntarse. Yo que vengo de años, hace muchos años, jugando al básquet, representando a nuestra provincia, no solo la satisfacción que es compartir en un equipo, ya hemos compartido asados, guitarreadas, siempre decimos el tercer tiempo es el más lindo, en este caso sería el quinto porque se juegan cuatro tiempos en básquet. Pero lo más importante de todo esto, y por ahí a algunos no les guste que lo digan, pero como kinesióloga y después de haber rehabilitado a mucha gente, a muchos de estos chicos yo los recibí en la terapia intensiva del hospital de escuela, después los conocí rehabilitando Senical, y quizás en cinco minutos de juego, por decirte, o un entrenamiento, veo cosas que logran, que costaron por ahí en la rehabilitación, no digo que la rehabilitación, el kinesiólogo tiene que estar en los primeros momentos, pero el complemento, acá tenemos chicos que están asentados en una silla de ruedas de 17 años, y esto para ellos, ellos decían, el otro día me decían, Mercedes nos cambiaste la vida, no, ponerle valor a la vida, pero por supuesto, acá te olvidás de todo, yo me olvido corriendo detrás de ellos, intentando guiarlos un poco, y bueno, es esa satisfacción, toda la gente sabe y es repetir lo mismo, el deporte es así, el deporte te da todo esto, y para estas personas, que muchos de ellos no pueden ni salir de sus casas, acá hay chicos que vienen porque otros los buscan, y hay un montón de chicos que querrían jugar, y me llaman por teléfono, y me dicen, Mercedes, te olvidaste de nosotros, no, ya vamos a conseguir movilidad, ya vamos a cambiar la historia, de a poquito, para que puedan venir, tomar un colectivo en la puerta de su casa, y bajarse en la cancha. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, y yo valoro tu presencia, y la presencia de otros que se acercaron, porque las cosas las vamos a conseguir, sabemos que por ahí tardan, esto tardó unos años, pero nosotros queremos que la gente sepa, que esta gente puede, y lo que necesitamos, ¿saben qué es? De toda estrella en un escenario, vos lo sabés, en una cancha, es el aplauso, por eso queremos que nos acompañen, y el 23 y 24 de junio, hacemos el primer torneo de básquetbol, en Silla de Arroa, en la provincia de Corrientes, y va a ser acá, y los esperamos a todos.